Música ¿Qué andas? ¿Qué les pareció el video de ayer? Ok, bueno, ahorita ya menos nos vamos Son las 4 y media de la mañana Y vamos al aeropuerto porque vamos hasta Miami el día de hoy Yo sé que hoy va a ser un día medio pesado Porque vamos a hacer bastantes horas hasta Miami Ahorita voy a empezar Voy a esperar a un amigo Y ya nos vamos al aeropuerto Venos juntos hasta la maleta Música 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 Es un placer encontrarlo otra vez por aquí Ya nos vemos, segunda despedida Resultó que mis papás van para España ahorita Y se vinieron ayer, los despedí, pensé que no los iba a ver Pero me tocó la suerte de verlos porque ayer tenían unos mandaditos aquí en el DF Y ya se van para España ahorita Coincidimos Por lo pronto ahorita vamos a desayunar y ahora sí tomar el vuelo que va directo a Miami Esperemos que todo esté bien Música 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 Ya estamos aquí a lo que venimos a hacer promoción a hacer entrevistas Voy a dejar el celular aquí pero a ratito vengo Música Pues ya son cerca de las 11 de la noche Ya llegamos al cuarto del hotel, todo está muy bien Música 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 Y mañana vamos a Nueva York Así que hay que estar bien descansados y hay que dormir un rato Porque mañana el vuelo sale bien temprano Nos vemos aquí en el siguiente video Música 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 Música